Miren a todo ese ejército de calvos. Wow, ellos quieren destruir mi imperio. Vamos a destruirlos. Mueran, mueran, hay que defender nuestra fortaleza. No podemos dejar que nos invadan. Wow, está muy divertido. Lo que vieron a continuación fueron torretas automáticas en acción. Una torreta es un mecanismo que permite disparar proyectiles automáticamente cuando se acerca la mandanga. Y lo vamos a construir el día de hoy. Para eso necesitamos un par de materiales. Pero son muy sencillos así que no te preocupes. Vamos a colocar un pistón pegajoso, un observador. Vamos a venir acá al otro lado. Una escalera, otro observador y un dispensador. En este dispensador yo ya tengo listos mis proyectiles que voy a utilizar en este caso. Flechas normales y cargas ignia o fireballs porque la verdad es que es muy divertido ver cómo se queman. Bien, una vez que tengas esto listo tienes que simplemente colocar una palanca aquí y la jalas. Y van a empezar a lanzarse todos los proyectiles. La cosa es que hagas un par. Puedes hacerlos todos juntos o puedes hacerlo uno al lado del otro. Separado por un bloque me refiero. Por ejemplo aquí vamos a hacer otro. Pistón, observador, escalera, otro observador y el dispensador. Y exactamente lo mismo. Podemos activarlo así normalmente los dos. O podemos romper por aquí. Conectar a ambos. Y que se conecten con una palanca aquí por ejemplo. Entonces nosotros estaríamos viendo que... ¡Ey! Se acercan los calvos. Y apretamos aquí y empezamos a disparar. Parece una metralleta. Como de estos juegos típicos de guerra se ve muy bien la verdad, mira. Podríamos hacer más, podríamos llenar esto. Esto es para que defiendas tu casa de posibles calvos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.